Bueno, te voy a explicar el funcionamiento de este ahumador doméstico que es en particular de Zuily. ¿Ves? Tiene una tapa grande, es como una olla y es una tapa con profundidad porque aquí puedes poner alimentos voluminosos. Tienes la tapa, la rejilla, un platillo y lo que es la cazuela, ¿vale? Es tan sencillo como que aquí vas a poner las virutas, vas a proteger las virutas de la humedad con esto, va a salir el humo por los agujeritos y vas a poner aquí el alimento sobre la rejilla. Un alimento que no coja toda la superficie porque la cosa es que se ahume bien y que el humo pueda moverse y envolver todo el alimento bien y con profundidad. Bueno, te cuento. Es tan sencillo como que pones esto en el fuego, a fuego fuerte, ¿vale? Lo tapas porque esto tiene que estar muy caliente. Cuando ya has visto que está muy caliente, que esto se calienta muy rápido porque es acero inoxidable de fondo grueso y de calidad, pones dos cucharadas soperas de virutas. No cualquier viruta, mira, de madera que ha contenido vino tinto, que ha contenido oloroso, este es mi favorito, ¿se nota? Y este de bourbon, ¿no? Imagínate. Bueno, pues pones aquí dos cucharadas de esas virutas, lo cubres, pones la rejilla, pones el alimento, ya sea verdura, carne o pescado, lo tapas y acto seguido bajas el fuego a la mitad. Si lo tenías en la vitro al 9, pues lo bajas al 4, por ejemplo. Y lo dejas 5 minutos, no es necesario más. Al cabo de esos 5 minutos apagas el fuego del todo y dejas que se termine de hacer el trabajo de las virutas y que ahume todo unos 10 minutos. No es necesario más. Puedes llegar hasta 15 o 20, pero te puedo asegurar que con 10-15 minutos a lo sumo ya el alimento ya ha absorbido todos los aromas. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a hacer como en el restaurante. Vas a coger, lo vas a dejar en el centro de la mesa y vas a hacer... ¡Ahhh! ¡Va a ser maravilloso! La gente se va a quedar maravillada y no tienes necesidad de tener barbacoa. Yo que añoro tanto la barbacoa porque vivo en un piso, pues desde que uso el ahumador, olvídate. No es necesario. Es muy importante que pongas esta tapa porque cuando el alimento se va a ahumar aquí va a ir soltando jugos, ¿vale? Y no queremos que se mojen las virutas. Otra cosa importante. Se ahuma al final en cualquier cocina profesional. No se ahuma primero y luego se cocina porque se pierde, bueno, el 90% del ahumado y no ha servido para nada. Entonces, primero cocinas tus verduras, tu pescado o tu carne, que estén las verduras al dente, que les falte un puntito. El pescado, que les falte un puntito. La carne, que les falte un puntito. ¿Por qué? Porque al meterlo aquí con este calor, al écriver, con el humo, se va a calentar. Si la carne estaba templada o fría, aquí te puedo asegurar que se va a calentar y se va a terminar de cocinar porque es mucho el calor que hay aquí dentro. Entonces, ten en cuenta que las cositas tienen que estar con un puntito que les falte de hacer para terminar de hacerse en el ahumador. Y es después cuando has cocinado y has ahumado, que ya ha hecho todo su trabajo, levantas la tapa y vas a quedar, vamos, chef nivel Dios, totalmente. Te tengo preparadas unas cuantas recetas que iremos haciendo poquito a poco. Ya lo hemos testado, ya hemos hecho pruebas con esto y es maravilloso. Además, de verdad que se limpia muy bien. Pero tienes que seguir mis consejos, ¿eh? Porque si no, hay que ser disciplinado. ¿Vale? Y voilà. Abierto.